patas verdaderas que tiene, estas si tienen articulación y estas son unas pseudopatas que son falsas. Espero y les vaya muy bien porque no me dejarán mentir, los costos son muy altos para producir y es mucho el riesgo que llevamos, entonces desde ser el mayor de los éxitos a todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos revisando una de las parcelas que tenemos, estamos haciendo una aplicación foliar, ahorita les voy a mostrar, pero este vídeo va a ser algo corto, no tenemos micrófono, espero y no haya interferencia con lo del aire, pero quisiera preguntarles a ustedes cómo les va, de dónde me están viendo, aquí en los comentarios del vídeo pueden decir cómo va su temporal, si ha sido bueno, si falta agua, si han caído granizo, cómo van las enfermedades y plagas que tiene su cultivo, aquí en la parcela que tenemos, tenemos ya algo de gusano cogollero, ahorita les voy a mostrar cómo está, por eso estamos haciendo esa aplicación, justamente aquí vamos encontrando unos gusanitos saliendo del cogollo, como pueden observar aquí la hoja, cómo está de dañada, cuando es pequeña, aquí podemos observar las raspaduras que genera, cuando ya va creciendo, ya forman o alcanzan a morder más la hoja, dañando y esto nos va a hacer que la planta ya no esté realizando fotosíntesis en esa parte, se llama cogollero porque principalmente está en este lugar, va insertándose en lo que es nuestro cogollo y el mismo tiempo que va comiendo, va aventando lo que viene siendo su misma popó, para formar un tapón y si no tenemos el control temprano de nuestro gusano cogollero, va a ocasionar que esté más adentro del cogollo y va a ser más difícil controlarlo al paso del tiempo, encontramos semejante gusano, está comiendo, si lo pueden observar ahorita lo vamos a sacar, cómo se reproduce este, existe una palomita que es nocturna en las noches, genera sus huevos en la hoja, deja muchos huevos y deja 100, 200, solamente va a quedar uno o dos gusanos por planta en las que nos va a estar ocasionando el daño. Este insecticida es un regulador de crecimiento, se aplica cuando las larvas son pequeñas, debemos de aplicarlo en cuanto veamos los primeros daños en nuestra planta, es muy probable que cada planta ya tenga un gusano. El producto que están observando, que se está agregando y se está limpiando todo lo que contiene adentro para no dejar ningún residuo en el bote, es este MaxiQuerr, es un producto nuevo para el cultivo de la empresa de Cosmocel, ahorita les voy a platicar más acerca de este producto para que ustedes lo tomen en cuenta, que les va a favorecer bastante a su cultivo. Una vez bien disuelto el producto y haciendo una mezcla homogénea, vaciamos el producto en lo que son nuestras aspersoras, para comenzar a hacer las aplicaciones. Aquí para no parar y no descolgarse lo que es el aspersor, una persona va a estar cargándolos cada vez que vayan y vuelvan, dos veces que va a ser cuando se les acabe este líquido por aspersora. Para no caminar tanto, los tambos los movemos en la camioneta y se prepara cada vez que se va avanzando cierta cantidad de surco, se prepara uno o dos dependiendo de lo largo y ya sea que cuando se inician nuestros trabajos o se prepara un nuevo tambo, cada quien le echa el líquido a su propia aspersora y se la cuelga para comenzar a hacer esta labor. La aspersión va dirigida a la planta, principalmente a lo que es el cogollo. La idea es que con un aguiloncito ir caminando por el medio de los surcos, por donde fueron las pisadas de las llantas cuando se sembró y llevar esos dos surcos y cuando se regrese llevar otros dos surcos, entonces aquí dejamos un espacio para que de la otra vuelta, observen cómo va cayendo lo que es el líquido. Y es así como a puro pulmón se va dando presión a la aspersora y se va avanzando. Aquí pueden observar que dejó dos surcos, son estos de acá y de regreso va a venir fumigándolos. Casi no platico mucho de los productos que utilizamos, en este caso lo voy a hacer, es un producto nuevo que es el MaxiCare, es de la empresa Cosmocel. Este es un formador de estomas, aparte de tener lo que son microelementos, el cual nos va a dar una señal a nuestra planta, entre más chiquita mejor, para que estas formen más estomas por centímetro cuadrado y esto nos va a ayudar para que tenga mejor resistencia a condiciones adversas, ya sea por sequía, por excesos de humedad, va a hacer que la planta tolere más eso. También existe dentro de la planta unas partes que se llaman acuaporinas, que va a hacer que tenga un mejor flujo de agua entre las células de la misma planta. Todo esto va a ser para mejorar las condiciones de estrés dentro de nuestro cultivo, aparte de como ya vieron, estamos utilizando un insecticida y complementando con más nutrición. Este es el tapón que empieza a hacer lo que es el gusano, con su mismo popó, para protegerse. Mientras que sigue comiendo y sigue dañando nuestro cultivo, puede acabar por completo lo que es la producción. Ya pasaron dos días después de la aplicación y vamos a ver los efectos que tuvo este en nuestro cultivo, vamos a ver el control que se tuvo sobre el gusano cogollero y les voy a explicar de qué manera funciona este insecticida, para que le saquen todo su provecho. Vamos a ir a la parte en donde tengamos una afectación muy grande para que puedan observar cómo se controló. Vamos a observar algunas de las plantas que ya estaba siendo muy afectadas por lo del gusano y vamos a ver ya el control que tuvimos. Aquí podemos observar ya algunos gusanos momificados. Al usar este insecticida, ¿qué pasa? Después de unas horas, el gusano deja de comer y este actúa directamente a lo que es la quitina, que es la encargada de hacer el crecimiento del gusano. Entonces, como interrumpe ese proceso, el gusano deja de alimentarse, de comer y nos va a dar este resultado. Vamos a tener gusanos negros momificados y ya no va a estar afectando nuestra planta. Aquí ya pueden observar que el cogollo ya viene saliendo limpio y ya no vamos a tener esos gusanitos. O van a estar ahí, pero ya van a estar muertos. Con la ayuda de un microscopio portátil, lo trajimos al campo para que ustedes puedan observar el gusano cogollero después de dos días de la aplicación. Pueden observar que de la mitad hacia arriba, lo que es la cabeza, es una coloración más verde y de la otra mitad de la cola hacia la mitad del gusano ya se puede ver una coloración oscura que hace que, bueno, que es un efecto del insecticida, el cual vamos a ver que no produce ya la quitina. Entonces el crecimiento del gusano se va a detener y va a morir el gusano. Quizá a un día después de la aplicación vamos a ver que el gusano sigue ahí y vamos a pensar que no se controló, pero es un producto lento pero seguro que les va a trabajar de esta manera. Entonces el gusano se va a ver todo oscuro cuando ya termine de cumplir el efecto el insecticida, pero a pesar de eso después de las pocas horas el gusano ya no va a estar comiendo a nuestra planta y es así como se va a tener lo que es el control. Ahorita vamos a observar lo que es el gusano y algunas de las partes que tiene. Vamos a darle una vuelta para que se pueda apreciar un poco más las patas. Aquí podemos observar el cráneo, las patas verdaderas que tiene. Estas sí tienen articulación y estas son unas pseudo patas que son falsas pero también le ayudan para el movimiento. Es un movimiento hidráulico pero es limitado, no es como con las patas articuladas que tiene.